Buenos días, días Buenos días, días Qué gusto me da poder saludar y celebrar El día de hoy, hoy es especial porque tú estás Es especial porque yo estoy Buenos días, días Buenos días, días Buenos días, días Buenos días Buenos días Buenos días Muy bien, chicos Y ahora vamos a ver cuántos han venido Buenos días, mi Oliva ¿Misael, estás ahí? ¿Misael, pudiste entrar? Buenos días Buenos días, mía Ok, vamos a sacar nuestra asistencia, chicos Para trabajar Vamos a ver cuántos niños vinieron hoy Han venido poquitos niños Están dormidos A ver Solamente llegó Caleb Caleb y Misael ¿Cuántos niños vinieron? Solamente dos Solamente dos Uno y dos Dos niños ¿Cuántos niños vinieron? ¿Presenta, profesor? ¿Presenta, profesor? ¿Cuántas niñas? ¿Hay presentes? Julio Tres Tres Muy bien Tres ¿Cuántos serán? Dos más tres Cinco ¡Muy bien! Cinco Cinco Su cuello Su pancita Su sombrerito Cinco 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 se puede alentar Listo, chicos Listo, chicos Ahora sí Me muestran sus asistencias A ver Muy bien, Diana Muy bien, Mía A ver, Caleb ¿Cuál es tu asistencia, papi? ¿Cuál es tu asistencia? ¿Cuál es tu asistencia, papi? ¿Cuál es tu asistencia? ¿Qué lepáis? ¡Dorego! A ver, Caleb, ¿termina tu asistencia? Si, a ver, muéstrame, Caleb ¿No ha terminado? Ok, chicos, vamos a activar nuestros audios para escucharlos. ¿Y ustedes me van a ayudar ahora acá? A ver. Me van a ayudar. A ver, me va a ayudar ahora Mía Jimena. Mía Jimena, ¿cuántos niños veo en la pantalla? Cuatro. Muy bien. Si tengo cuatro niños, ¿cuántas pelotas voy a necesitar para que cada uno tenga su pelota? ¿Cuántas pelotas voy a necesitar? Cuatro pelotas. A ver, vamos a ver. Una pelota para la niña, otra pelota para el niño, otra pelota para el otro niño y otra pelota para el otro niño. Muy bien, Mía. Excelente. Cuatro niños, cuatro pelotas. Muy bien. A ver, Flavio. Flavio, ¿me escuchas? Mamá. ¿Lavio? Flavio, ¿me escuchas? Vamos a desactivar. Flavio, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver, Flavio, ¿cuántos monitos ves en la pantalla? Tres. Muy bien, Flavio. Si tengo tres monos, ¿cuántos plátanos voy a necesitar? Tres. A ver, vamos a ver. Un plátano. ¿Dos plátanos? Tres plátanos. Muy bien, Flavio. A ver, vamos a hacer Caleb. Caleb, ¿estás ahí? A ver, Caleb. ¿Cuántos conejos ves en la pantalla, Caleb? Caleb, ¿cuántos conejos ves en la pantalla? Seis. Muy bien, Caleb. Seis conejos. Si tengo seis conejos, ¿cuántas zanahorias voy a necesitar? Seis. A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Excelente. Ahora, Mía Isabela. Mía Isabela. Mía. Mía. Mía, ¿me escuchás? Mía Isabela, ¿me escuchás? ¿Sí? A ver, Mía, yo te ayudo. Sin miedo. ¿Cuántos niños vemos en la pantalla, Mía? Mía. Mía, ¿cuántos niños vemos en la pantalla? Vamos a contar juntos, Mía. ¿Contamos? ¿Sí? Ok. ¿O quieres que Diana te ayude? ¿Quieres que Diana te ayude? ¿Sí? Ok. A ver, Diana le va a ayudar. Mira, Mía. Diana te va a ayudar. A ver, Diana, dime, ¿cuántos niños ves en la pantalla? Muy bien. ¿Y los niños? Si los niños quieren ir a la calle, ¿cuántas mascarillas necesitan? Dos. A ver, vamos a ver. Muy bien. Una mascarilla. Dos mascarillas. Muy bien. Excelente. Ahora sí. A ver, te pregunto. ¿Tendrás esta hoja de aquí tú? Sí. ¿Tendrás esta hoja de aquí? ¿Tienes esta hoja? A ver, muéstrame. Esa, muy bien. Mía, Isabela, ¿me puedes ayudar? ¿Sí? A ver, Mía. Cuéntame. ¿Qué animalito ves en tu hoja, Mía? Peros. Peros. A ver, vamos a esperar, vamos a preguntarle a Mía Isabela y a Mía Jimena. Perdóname, no dije, no especificé que Mía. Mía Isabela, ¿qué animalitos vemos en la hoja? ¿Qué animalitos son? Perros. Perros. ¿Cuántos perros hay, Mía? Perros. Mía Isabela. ¿Cuántos perros hay? Cuatro. Muy bien, chicos, entonces, vamos a recortar cuatro platitos de comida y se lo vamos a poner cerca a cada uno de los perritos. A ver, vamos a trabajar. Dale. Dale, ¿qué estás bien? Mía, disculpe, no tengo la anexo cuatro ni la anexo tres. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo que ya se trabajó eso, Mía. Sí, yo tampoco lo cuento con ese anexo. Voy a trabajar con plastilina. Que pegue ahí mi jocolito. ¿No tiene? No, no cuento con ese anexo. No lo hay huesitos, nada. Yo lo busco, yo lo busco, yo lo busco. Sí, la tengo. Sí, la tienen ya. Vamos a recortar. De repente se ha caído, porque ese estaba suelto ya. Este era el único que quedaba. De repente se ha caído. Claro, ¿eh? Ya, mi buena casa. Eso ha pasado. Eso ha pasado, estaba suelto, pero de semanas anteriores. De repente era estos, por ahí se ha traspapelado. Ok, chicos, vamos a cortar. Si Flavio y Mía y Jimena no tienen, no importa. Podemos dibujarlo o podemos hacerlo con plastilina. No hay problema. Le pueden dibujar un huesito a cada perrito. O hacer con la plastilina. El huesito no es la más rica, así que el número 8 de el año, el número 1, el 4, el 5, el número 1, el 4, el 5, la 6, la 7, la 7, la 7, la 7, la 8. Acá. Y este es una fila. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que, Jordi? Esto es una fila de niños, ¿de images? ¿Qué es lo que hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Esto no es tan... Mía Isabela Mía Mía si no lo encuentras no hay problema Dibújales nomás Les dibujamos Con tu lapicito lo dibujan Dibújale un Huesito a cada uno de los perritos Si tienes cuatro perritos ¿Cuántos huesitos vas a necesitar? Así de abajo Yo tengo uno Gracias. Gracias. Muy bien, Mía. Mirá. ¿Ya terminaste? Muy bien, Mía. Ya ves, te quedó lindo. Ahora le ponemos el nombre ya, Mía. Ya. Muy bien, Mía Cabela. Ya puse el nombre. Ah, ya lo pusiste ya, muy bien, Mía. ¡Excelente! ¡Muy bien, Flavio! Los perritos se van a llenar con tanta comida. ¿Kalef, tú no tenías la figura? ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Flavio! Acuérdate que cada platito, un platito es para cada uno de los perritos. ¿Qué niño está en el cuarto lugar en la construcción número 4? El de gorrito verde. ¡Muy bien, Isabela! ¿Te quedó algún platito o los usaste todos? ¡Muy bien! ¿Has usado todos los platitos? ¿Cuántos? ¿Cuántos te quedaron, Mía? ¿Has usado cuatro? ¡Muy bien! ¿Pero cuántos te quedaron? ¡Muy bien, Kalef! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mía! ¡Muy bien, Kalef! ¡Diana! ¿Has usado todos los platitos? ¡Muy bien, Kalef! ¡Muy bien, Kalef! ¡Muy bien, Kalef! ¡Muy bien, Kalef! ¿Cuántos platitos has usado? ¡Muy bien, Kalef! ¡Muy bien, Kalef! A ver, ¿dónde está el otro? ¿Cuántos se quedaron? ¡Muy bien, Kalef! ¡Solo uno nomás! ¡Solo uno quedó! ¡Solo uno, Kalef! ¡Solo uno! ¡Muy bien, Kalef! ¡Ajá! ¡Ese! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! ¡Ya está! ¡Muy bien, Flavio! El platito que ha quedado Eso ya es para ustedes Para que lo guarden El que ha quedado Se quedan ustedes Con ese platito ¡Muy bien, Flavio! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahí está! ¡Ese es! ¡Ajá! ¡Ese es! ¡Sí, mami! Tienes que cortar Y pegarle A cada uno de los perritos Un platito ¡Mía! Lo hacemos en un ratito Vamos a avanzar Con la otra hoja mía ¿Sí? Ya está A ver A ver, a ver, a ver Ahora Me van a ayudar Desactivamos otra vez Los audios Para que me ayuden A ver Me va a ayudar ahora Diana Diana ¿Diana? Diana ¿Me ayudas? Ya Diana A ver, Diana Dime ¿Cuántos cubos Hay dentro del círculo rojo? ¿Cuántos cubos? Muy bien ¿Cuántos cubos hay dentro del círculo rojo? Y dentro del círculo azul ¿Cuántos cubos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Cuántos! Muy bien Dentro del círculo azul Hay tres cubos Y dentro del círculo rojo Hay cuatro Diana ¿Cuántos cubos Le faltan al círculo azul Para tener igual cantidad? Si acá hay cuatro En el rojo ¿Cuántos le faltan al azul Para que sean cuatro? Uno A ver Vamos a ver ¡Uno más! ¡Muy bien! ¡Uno! Ahora los dos Tienen igual cantidad Cuatro cubos Y cuatro cubos Muy bien Diana A ver ¿Llegó Misael? No es A ver Ahora trabajamos Con Mía Oliva A ver Mía Oliva Mía Oliva Dentro del cuadrado Amarillo ¿Cuántos gusanos hay? ¡Cinco! Muy bien Y dentro del cuadrado morado ¿Cuántos gusanos hay? ¡Cuatro! Muy bien ¿Cuántos gusanos Le falta Al cuadrado morado Para que sean cinco? Igual que el amarillo ¡Uno! A ver Vamos a agregarle Uno más ¿Qué pasó? ¡Muy bien Mía! ¡Excelente! A ver ¡Labio! ¿Labio? Flabio 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 ¿Me ayudas? Flabio ¿Me ayudas? Flabio ¡Dicésimo! ¿Me ayudas Flabio? Muy bien Ya está Vamos a desactivar Flabio Ayúdame Mira Dentro del rombo verde Vamos a contar ¿Cuántos lápices hay? A ver Contamos Flabio Uno A ver Contamos Flabio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Flabio Flabio ¿Cuántos lápices hay dentro del rombo verde? Seis Muy bien Flabio Mira Ayúdame Dentro del rombo anaranjado ¿Cuántos lápices hay? Hay Aquí ¿Cuántos? Uno Dos Tres Cuatro Me dejan Cuatro Cuántos lápices hay en el rombo anaranjado Flabio? De cuatro Tres A ver Contamos Flabio Uno Dos Tres Cuatro Cinco lápices Flabio ¿Cuántos lápices faltan dentro del rombo anaranjado para que sean seis? ¿Cuántos faltan Flabio para que sean seis? Hay cinco Pero yo quiero seis ¿Cuántos me faltan? Flabio ¿La vio? Flabio Vamos a decirle a Caleb que nos ayude Caleb Caleb A ver Caleb Caleb vamos a mirar aquí la pantalla Mira Mira En el rombo verde tengo seis lápices Y en el rombo anaranjado tengo cinco ¿Cuántos le faltan al rombo anaranjado para tener seis? ¿Cuántos le faltan a Caleb? Uno más Muy bien A ver vamos a ver uno más Dice Caleb A ver vamos a ver Muy bien Muy bien Uno más Excelente chicos A ver Ahora ¿Ustedes tendrán esta hoja de aquí? Esta hoja de aquí tendrá De los caracoles ¿Cuántos caracoles hay en el óvalo verde? Muy bien ¿Y cuántos caracoles hay en el óvalo rojo? Cuatro Cuatro Mía ¿Cuántos le faltan al óvalo verde para que tengan igual cantidad? Cuatro Cuatro Uno Uno Muy bien Muy bien Excelente Entonces ¿Cuántos caracoles voy a desglosar? Uno Muy bien Solo uno Lo vamos a pegar Ya tengo ¿Ya lo hiciste ya? No Ok Vamos a desglosar Un caracol Y lo vamos a pegar En el grupo Que tiene menos caracoles Flavia a ver ¿Ya lo desglosaste el caracol? Mami Es la página Mami Esta es la página 103 No 103 Una de las bujanas ¿Cuál es la página? 103 Estaba poniendo en la pantalla ¿Cómo, cómo, cómo? Las imágenes ¿Las imágenes no las ven? ¿No? Uy ¿No se vio? ¿No se vio? A ver, ahora lo ven ¡Mira! ¡Mira mis caracoles! ¿Ven las imágenes? Ahora sí ¿Qué se tiene? ¿Las anteriores no las vieron? Ninguna A ver Vamos a ver Mira, a ver dónde está Acá A ver, esta no la vieron ¿Ven ahora? ¿Ven ahora? ¿Ven ahora? ¿Sí ven? Sí Muy bien Lo que les estaba diciendo chicos Porque la mami me ha contado que no han visto Entonces les comento En el círculo rojo tenemos cuatro cubos y en el círculo azul tenemos tres Igual no lo puedo ver mis ¿Igual no la puede ver? No, no sale ¿No sale? Ah, entonces ya es el de ustedes Ya Sí, creo que no sale ¿Y de los caracoles tampoco llegaron a ver? Solamente lo que estamos viendo de De su hoja Ah, ok, ok Ya, está bien Está bien Entonces lo que vamos a hacer chicos Es en su hoja Vamos a pegar Un caracol En el grupo que tiene menos Y ahora vamos a contar ¿Cuántos caracoles hay en cada grupo? ¿Cuántos caracoles hay en cada grupo, Caleb? ¿Cuántos caracoles hay en el óvalo verde y cuántos caracoles hay en el óvalo rojo? Cuántos Muy bien, cuatro Diana, ¿cuántos caracoles tienes en el óvalo verde y en el óvalo rojo? Cuatro Cuatro Muy bien Caleb, ¿cuántos caracoles tienes en el óvalo verde y en el óvalo rojo? Cuatro Muy bien, Mía, excelente Mía Isabel, Mía Jimena, ¿cuántos caracoles tienes en cada uno de los óvalos? Cuántos ¿Cuántos tienes ahí? Cuatro ¿Y en el otro? Cuatro Cuatro Muy bien Flavio Cuatro En el otro Flavio ¿Cuántos caracoles tienes en el óvalo rojo? Cinco Dice Pipo Dice Pipo ¿Cuántos tienes, Flavio? Muy bien, Diana Fuerte Fuerte, dilo para que te escuche ¿Cuántos? Cuatro Muy bien, Flavio Caleb, ¿cuántos caracoles tienes en el óvalo verde? ¿Cuántos caracoles tienes que pegar para que tengas cuatro? Ajá ¿Cuántos caracoles tienes que pegar para que tengas cuatro? ¿Cuántos faltan? Uno Muy bien, uno Vamos a desglosar un caracol y lo vamos a pegar ahí Muy bien, chicos Ahora sí Vamos a continuar con la siguiente página A ver, la última Quiero que me digan si lo ven, ¿ya? A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Hay que pegar aquí Sí, en el que tiene tres, Caleb En el que tiene tres, tengo que desglosar uno y pegarlo para que los dos tengan igual cantidad Vamos a agregarle uno más No encontré en el libro el desglosable Le voy a decir a Caleb que dibuje Ya, está bien Está bien Está bien Ok, chicos, ahora sí Necesito que activen sus audios para escucharlos, me van a ayudar a contar Ese día Muy bien, Flavio Muy bien, Flavio Ya está Muy bien, Flavio A ver, me van a ayudar a contar Primero Primero ¿Cuántos autitos hay? A ver, vamos a contar los autitos Todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien, ¿cuántos autitos hay en el triángulo negro? Seis Muy bien Ahora me van a ayudar a contar los superhéroes del triángulo amarillo A ver, vamos a contar los superhéroes Contamos ¿Cuántos autitos hay en el triángulo amarillo? ¿No? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tienes que repetir? ¿Cuántos autitos hay en el triángulo amarillo? Tres ¿Cuántos autitos hay en el triángulo amarillo? Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis ¿Cuántos superhéroes hay en el triángulo amarillo? Seis A ver, vamos a... Correcto Muy bien Seis En cada uno Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a trabajar en nuestra hoja Primero Vamos a utilizar nuestro plumón azul Tu plumón azul ¿Qué tienes tu plumón azul? Sí Muy bien Vamos a delinear el número seis Y vamos a empezar del punto rojo ¿Está bien? Bajamos por el caminito Este Bajamos, bajamos, bajamos Damos la vuelta Su barriguita Ay Y llego hasta el punto Así Ahora lo observamos ¿Ya está a mí? ¿Listo? Sí A ver Ahora les veo A ver ¿Cómo delinearon Su número seis? Muy bien, Flavio Muy bien Mía Isabela Mía Jimena Muy bien, Calep Diana, a ver tú Muy bien, Calep ¿Qué delineaste? Muy bien Ahora Miren lo que tenemos aquí Tenemos Algunos pajaritos Pajaritos Vas a contar Seis pajaritos Y los vas a pegar En el árbol Solamente seis Contamos seis pajaritos Y los pegamos En el árbol Solo seis A ver Como estos son stickers Ya no necesitan goma Diana, ¿no tienes tus pajaritos? ¿Pajaritos? ¿Tus stickers? ¿Tus stickers? Ahí Ok A ver Mía Contamos cada uno De los pajaritos A ver Mía señalándolos Mía Isabela No te escucho No te escucho, Mía A ver Again, again Nuevamente Uno Cuatro Cinco Seis Muy bien, Mía A descansar Nos vemos a las once ¿Quién más terminó? No te escucho Mami, ¿por qué Se hacía como un diluvio? Tienes que pegar seis pajaritos ¿No? Ajá Sí Contamos seis pajaritos Y los pegamos en el árbol ¿Verdad? ¡Qué lindo! Diana Diana A ver Activa tu audio Quiero escucharte Ya Cuéntalos Quiero a ver que los cuentes Cuéntalos señalando Ok Muy bien, Diana Nos vemos a las once Podemos descansar, Diana Bye, bye Bye, bye Mía, ya está Puse mi nombre Muy bien Jimena Mía, contamos los pajaritos Señalando cada uno Uno Dos Tres 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 A ver, a ver, otra vez Contamos, señalando cada uno Uno Dos Tres 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 Muy bien, Mía Nos vemos a las once A descansar Chao, Mía Bye, bye Gracias A ver, Caleb ¿Caleb terminó? ¿Sí? A ver, Caleb Contamos, contamos, Caleb Quiero escucharte contar Señalando cada uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien, Caleb Nos vemos a las once A descansar un ratito Flavio Terminamos, Flavio Hola No hayamos esos stickers Buen día, Miss Buenos días Tampoco tienen los stickers He vaciado Toitito Esas hojitas Que me venían trabajando Los archivo En un folder Dos folders Yo tengo así Y no, no hay Pensaba que ahí está anexado Este estaba en el libro En la parte de atrás ¿No lo tiene en el libro? No Le he buscado No hay Porque es casi el último El último Casi la última hoja es Sí, la penula Ya termina ya La 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 Lo está haciendo Sus pajaritos Y ahorita Para que lo cuente Ya me hizo un ratito Ah, ya, ya Ok Yo le espero Ya está terminando Ya, ya, ya Termina Ya, cuántos hay A ver, cuenta A ver, contamos Flavio Pajaritos Pajaritos De toda forma A ver, cuenta hijo ¿Cuántos pajaritos hay? A ver, desde acá comienza Hay Uno Muy bien Del uno ¿Qué sigue? Está bien, está bien No, enfócate en el El video Ya no, déjala así como está Así quieren estar los pajaritos Uno Uno Sigue Acá ¿Qué sigue del uno? Un Y este es uno El siguiente Dos El siguiente Tres Muy bien ¿Y el tres qué sigue? Sigue Cuatro 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 ¿Y el cuatro qué sigue? ¿Qué sigue del cuatro? Seis El que lleva su sombrerito Con su barriguita Ese no Cinco Cinco Muy bien Y el último ¿Qué sorprendió? Seis Seis Muy bien, Flavio ¿Cuántos pajaritos hay? ¿En total cuánto hay? El total Si yo lo toco Todo lo pongo Muy bien Seis Muy bien, Flavio Así A descansar Nos vemos a las once Gracias